Hola, hoy día queremos saludar a todos los colaboradores del Hospital Regional, sobre todo a los representantes y colaboradores de la Subdirección de Matronería en la celebración del Día Mundial de la Salud. Muchas gracias por su compromiso, colaboración, sobre todo en esta pandemia. Hoy es el Día Mundial de la Salud y quisiera hacer un alto en nuestras labores diarias para reflexionar en el inmenso trabajo que estamos realizando. Todos los enfermeros y enfermeras del Hospital Regional, al enfrentar todos juntos esta pandemia mundial. En este especial día, gracias por seguir adelante en esta promesa que hicimos de velar por nuestro prójimo.